Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Leo. Escuchadla si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es, vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar, Leo, con dos barajas y el tarot para saber quién es esta persona que puede comenzar una aventura contigo, una relación seria, algo que deba de continuar. Ha habido una separación para algunos. ¿Queréis convertiros en esta reina de pentáculos, en una mamá, papá, con una familia? Vamos a saber qué siente hasta en secreto esta persona. Puede ser que tengas varios pretendientes, Leo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder, Leo. Pero también, ¿qué vais a hacer vosotros para recibir estas bendiciones? Cuando estamos tranquilos, Leo, y en paz, creedme, Dios, no está ahí mucho, porque mirad el mundo como es. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Leo, ¿quién te espera? ¿Qué le depara, Leo, en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses. Leo, Leo, primera carta, búsqueda. Leo, algunos estáis hablando con personas en internet. Otros tenéis a alguien muy cerca, un gran amigo, un novio, una pareja, porque sé que hablo para muchos, pero fijaos, redes sociales, amigos, te estoy buscando y quiero ayudarte. No es simplemente que te esté vigilando, es una persona que quiera hacer que tu vida sea mucho mejor y subes conmigo hacia una azotea, hacia donde podamos ver las estrellas y cenar juntos, porque, Leo, estés donde estés, en una ciudad, en un pueblo, donde sea. Seguro que puedes ver desde algún sitio en particular, vistas que sean impresionantes. Búsqueda. ¿Qué más, Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana, el 222, Leo. Amigos, mirad, porque si lo tengo en una lectura privada, va a suceder. El 222, ¿para qué te busco? Una mano que te ayuda, Leo, déjate ayudar por esta persona. Y el 222, estamos ante un portal del 111, amigos. Los que queráis tener citas, comprometeros, una relación seria con esta persona. Y no es porque te lo diga yo, Leo, sino porque lo siente tu corazón y tu mente. ¿Cuál es el nombre de esta persona, de alguien que te hace sentir así? Porque entonces vuestra relación va en el mejor camino correctamente para alinearos con lo que os dicen vuestros guías, porque los números no los mando yo, sino ellos. Ángeles, arcángeles, y te hacen ver este número, el 11 o el 222. Un matrimonio. Amigos, Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses. ¿Qué más quiere decirnos esta persona para ti? Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? Quinta dimensión, amigos. Ni un signo todavía. Leo, el caballero de copas. Los dos primeros signos de la lectura son acuario y piscis. Amigos, ¿qué lectura? Recuerdos. Los dos pensando mutuamente. O una persona, Leo, que está enamorada de ti en secreto con el caballero de copas. Quinta dimensión, almas, llamas, aquellos que tengáis una conexión. No obsesionéis con los nombres, voy a decir, conceptos. Es mi alma gemela, como tú lo sientas, Leo. Pero esta persona está en ti y también te acompaña cada vez que te vas a dormir. Yo te cuido, te protejo. Amigos, esto sí lo hacemos, las almas y llamas. Cuando queremos tanto a alguien, deseamos su bienestar. Leo, hay alguien que quiere esto para ti. Recuerdos. Amigos, internet, otros países. Hay viajes. Leo, has estado últimamente en alguna ciudad o edificio que sea muy alto y que tú puedas ver vistas, tenerlas muy privilegiadas. O puede ser que te subas a una montaña, en cualquier sitio. Pero aquí tengo estas ciudades. O puede ser un lago. Y querías estar, Leo, o encontrar este amor. Algunos pensando desde hace mucho tiempo. No quiero que tus recuerdos sean solamente nostálgicos o de pena, amigos, sino que os fijéis en lo que tenéis delante. El dos, dos, dos. Dos. Dos en la primera carta que se ayudan. Aquí de nuevo una pareja, otra pareja. Los dos pensando. Porque es una carta también para almas, llamas y regalos. Este caballero, una persona que viene armada con muchas rosas, rosas de amor, mensajes, whatsapp, llamadas. Hay alguien que te va a declarar que te ama. Leo. Y vas a empezar una relación si todavía no está. Y si es tu pareja o estás empezando, vais hacia el dos, dos, dos. Vamos. Vamos a poner Piscis y Acuario en esta carta del caballero de copas. Un soñador, una persona que sí sueña de verdad contigo. ¿Qué más? Nos va a decir el tarot para ti. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses. Un anillo, el as de copas, amigos. No necesitamos nada más en vuestra lectura. De nuevo la ayuda. ¿Veis cómo se sincronizan las cartas? Leo. Porque tenemos a alguien aquí, como vosotros veis, voy a dejarla para que no se cubra el dos, dos, dos. Que quiere ayudarte. ¿Qué veis aquí? Una mano que te lanza para que tú te subas. Una alta sacerdotisa. El número dos. La luna, cáncer. Amor. Quiero ser comprensivo, comprensiva contigo. Ayudarte en lo que necesitas. Leo. ¿Por qué no entras dentro de esta relación y te dejas amar y conquistar por mí? Y sobre todo, de la manera absolutamente en esta lectura es romanticismo. Con ayuda. La alta sacerdotisa. Cree en tu intuición y sueños. Los dos estáis conectados con estos dos personajes que sí tienen poderes psíquicos. Soñáis mutuamente. La alta sacerdotisa es la luna. Cáncer. Vas a confiar en esta persona. Puede ser una nueva relación. Tu pareja. Esa persona que te guste tanto. Un amor en secreto. Con enlace copas. Cáncer, piscis y escorpio. Me muero, amor. Por tener citas contigo. Por abrazarnos. Seducirnos. Amor. Gustarnos físicamente. Empujarnos. Para que nosotros también tengamos una alianza, un compromiso en esta lectura que podéis manifestar, amigos. Vuestros guías os dan hasta un rey de pentáculos. Que es Tauro. Un joyero. Alguien con tanta inspiración y que también tiene poder económico. Yo sé que hablo para diferentes personas, pero este rey de pentáculos, amigos, sí tiene suficiente para comprar un anillo hermoso para ti. Y que tenga vuestras iniciales. Leo, amigos, empezad esta historia. Conquistaos mutuamente. Dejaos ayudar por este rey porque también es un benefactor. Puede, Leo, que hayas tenido algún problema, algunas preocupaciones y esta persona se vuelque mucho en ti. O lo esté haciendo en este momento. El as de copas. Vamos a colocar todos los signos de agua. Y el rey de pentáculos. Que es Tauro. El joyero, amigos. Y siento también que puede haber una diferencia de edad. Rey de pentáculos. As de copas. Un caballero. De ser de 5 años, de 10, amigos. Mientras que seáis adultos, la relación sigue hacia adelante. O de otro lugar. Decidme de dónde sois y quién es esta persona. Gracias a todos por estar en esta lectura. Ha sido, amigos, como veis, con las cartas alineándose. Y sencillamente hermosa, amigos. Me ha encantado. Gracias a todos por estar aquí. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y no os olvidéis que estamos haciendo un sorteo. Los que estéis suscritos, escribiendo comentarios donde queráis. El mes de diciembre lo haremos para saber quiénes son los ganadores de 5 amuletos de amor. Una lectura por WhatsApp. Y un ritual para el 2024. Y va a haber muchas sorpresas. Las predicciones. Este mes de diciembre. De todo. Para todos los signos. Estoy esperando barajas. También haciendo las cartas extra. Meditaciones. Rituales. Que vamos a compartir entre todos. Gracias. Y hasta la siguiente lectura, Leo. Feliz semana. Y que se cumpla, amigos.